Presidente Estudios presenta ya usted empezó con leite se ve bacano porque yo quiero verlo en la cara maestro lo veo tropical me gusta soy un tipo joven todo el tiempo está en la tropical oye no hay un tipo que viva la vida más que yo de eso te quería preguntar tú sabes que mucha gente te ve con tu filosofía yo en lo personal nunca te he visto molesto aunque me imagino que te has molestado como un ser humano normal en un momento donde la enfermedad que más personas mate es la depresión la ansiedad tanta gente depresiva a veces teniéndolo todo como tú lidias con la vida nunca te ha deprimido no, no, a mí no me da eso yo vivo mi vida simple porque en la simpleza está lo grandioso de la vida por ejemplo hoy estamos grabando este podcast mañana yo no tengo nada que hacer mañana desde la 10 yo estoy en una finca con amigos míos cocinando oyendo música pasándola bien mi vida siempre yo la vivo simple pero bien entonces ¿qué pasa? que la sociedad de hoy la mayoría de la gente tiene dos vidas una que vive hacia adentro y una que vive hacia afuera desglózame eso bueno la que tú vive hacia afuera tú le estás aparentando al mundo que tú eres más bacano el amor de la vida tuya míralo aquí que lo tengo ahí y la otra que para adentro que tú no se lo dices a nadie y te lo gozas como tú cuando te vas para tu finca para allá para y te clave en el monte nadie sabe que tú te puedes beber un whisky bueno malo como tú quieras pero es tu vida porque así mismo como tú guardas dinero en el banco las emociones tú tienes que saber la guardar y si tú la guardas es interesante ah pero pon el dinero donde los tígeres lo vean para que tú veas te van a desasol a otra caja y tus emociones ¿dónde tú las guardas? si la gente sabe dónde están tus emociones te van a tratar de hacer la vida infeliz ¿y por qué tanta gente deprimida entonces en este momento? porque quieren vender lo que no es aparentar una vida que no tienen o que no pueden sostener no que no pueden sostener el dominicano yo para mí es admirable yo amo mi país amo mi gente pero la única nacionalidad que se va a tres días a un resort para después pagarlo durante seis meses esta no hay otra financiado tú sabes lo que es eso no entonces tú tienes que vivir la vida lo más cercano a la realidad porque si no la realidad te aterriza maestro usted tiene muchos años haciendo música pero te he visto en los últimos años viviendo más tu vida con menos trabajo a ver si me explico si tú estás bien quizás en un en un principio era acumular ganar destacarse conseguir cosas pero hace un tiempo para acá te he visto que tu carrera pasaba a un segundo plano y creo que tu vida a un primero estoy equivocado mira yo tengo una teoría ningún ser humano de este mundo el que venga de este mundo se va sin ser millonario no hay uno que se haya ido sin ser millonario como si maestro y tú me dirás lo que nos están oyendo pero suazo y lo cuarto amigo eso es simple si tú tienes dos hijos tienes tres métele lápiz desde el momento en que iban a nacer desde que estaban nueve meses en la barriga la clínica que pagaste los pamper enseñarlo a caminar el velocípido los reyes la comida llevarlo después meterlo a la universidad hasta hacerlo profesional yo te apuesto a ti que cada muchacho de esos te llevo más de 10 millones de pesos es verdad ¿no estás todo el mundo millonario en algún momento? no todo el mundo es millonario lo que pasa es que uno invierte en la familia y los otros deciden no tener hijos entonces ¿qué pasa? que en el proceso que mis hijos estaban pequeños yo tuve que fajarme a moldearlo en su educación claro hoy en día ya son profesionales me falta Tito que está en una universidad en Estados Unidos estudiando negocios y jugando pelota porque es pelotero y cuando yo logré eso ya entonces yo no trabajo con esa hambre que trabajaba antes que hay que pagar la universidad claro ¿tú te imaginas dos muchachos en la universidad? ya no es una necesidad uno necesita trabajar pero no con esa prisa porque también con lo único que tú no puedes pelear Joel es con la edad la gente se te pone bonita y se te hace una vaina en el cústico pero si yo tengo 56 años esos riñones míos tienen 56 tululú trabajando no importa el bote que tú te pongas que te tires por dentro tú tienes esa edad entonces no se puede pelear con la vida por ejemplo un día me dice Ivi que es la que vende los bailes José tú vas a tocar en Santiago Ivi que es tu esposa sí tú vas a tocar en Santiago y termina a las 5 ¿de la mañana? no a las 5 de la tarde desde la mañana hasta las 5 y te quieren en Punta Cana a las 11 de la noche por la circunvalación tú vas a llegar yo le dije no yo no toco eso ¿y por qué? porque no porque no me voy a matar claro porque tendría que salir no es que tú vas peleando contra el tiempo y al final el tiempo te va a ganar Joel la vida es dueña de todo todo lo que tú acumulas en tu vida tú no te lo puedes llevar no uno administra cosas por el momento te llegan entonces el mejor día para ser feliz es hoy que no estamos viendo este café y estamos teniendo esta conversación eso es correcto porque el hombre no disfruta lo que tiene pensando lo que no ha conseguido cablo coño tú acabas de decir una vaina óyeme tú acabas de decir una vaina que tienes la boca llena de verdad yo lo veo de la siguiente manera nosotros los que venimos debajo luchamos mucho tiempo para conseguir cosas y después luchamos para no perderla y te digo una cosa uno no es dueño de las cosas como dice mi amigo uno administra no como dice Félix García un amigo mío de Piedra Blanca suazo uno no es dueño de las cosas las cosas son dueñas de uno porque si tú dejas tu jipeta ahí afuera ahí la dejé abierta ahí sí a ella no le importa que tú la dejes abierta ahora eres tú que te tiene que mandar el ruidero ahí la cerra entonces hay que tener en cuenta que el deseo de lograr cosas materiales no te nuble la razón porque entonces tú nada más vas a trabajar para decir yo tengo esto es mío tú me endulzaste eso muchacho muévelo con una cuchara maestro entonces esa decisión que tú tomaste en ese momento que te dice mira tenemos un baile donde no me hagan un dinero entonces te ha tocado rechazar cosas como esas no solamente en el ámbito profesional no eso no yo rechazo muchísimas cosas tú sabes una de las cosas más difíciles de ser humano decir que no oye esta cosa yo antes tocaba en Nueva York domingo en Boston y de Boston nos te metían en una guagua para el Kennedy sin bañar a todo lo que da para coger un avión a las 7 ya José Virgilio Peña lamentablemente no hace eso no coge ese trote no si yo voy a tocar el viernes tú tienes que llevarme el jueves porque el jueves yo no voy con presión de que tengo que tocar si termine el sábado tú me dejes el domingo tranquilo y el lunes yo vengo para mi casa así es porque tú vas dejando la vida en el camino es verdad por producir cosas que tú no te la vas a llevar porque aquel hombre está esta sociedad está jodona Joel porque es que tú luchas te enseñan a luchar por lo único que tú no te vas a llevar lo único que se va contigo lo que aprendiste y las satisfacciones y lo vivido lo que viviste las satisfacciones el bien que hiciste a alguien eso es lo que tú te llevas después todo se queda y cuidado que si los hijos no tuvieron una educación basada en amor y valores se te matan todos uno con otro por 100 pesos por herencia en un momento de tu pegada el ego se apoderó de ti en algún momento sí, sí claro, claro uno se emborracha ¿cómo fue ese momento y por qué? ¿y cómo lo identificaste? tú dijiste espérate no, porque tú encuentras gente que te dicen que tú eres el mejor que el merengue se hunde sin ti que tú eres el más gordo más lindo de la república pero al final tú te tienes que ir dando cuenta tú mismo que eso no es una realidad yo regalé 26 carros ¿cómo así? 26 carros tú te ganabas un millón semanal y un carro costaba 150 mil pesos ¿y qué? tú te apieras amigo mío no, toma, módate tú regalaste 26 carros 26 carros ¿a quiénes? a gente que trabajaban conmigo alguno a 2 y 3 se lo cambiaba y compraba cosas innecesarias porque por ejemplo cuando en mi pegada tú salías un vehículo del año que botaba qué sé yo 100 mil dólares 80, 70 y tú lo cogías fiado con 5 mil dólares pero de que tú salías del dealer ese carro la depreciación lo mataba entonces tú por el ego de que la gente viera que tú estás bien al final ya tú no le caes atrás a eso yo estoy como como el mono viejo del zoológico ¿cómo? cuando vayas a un zoológico mira un mono viejo que es el más viejo de todos valga la redundancia y él va a estar con la mano puesta ahí mirando todos los monitos haciendo moriquetas y toditos brincan y ven aquí el mono viejo tranquilo como muy serio porque ese mono conoce cómo se maneja el zoológico y dónde él va a comer y todo entonces cuando uno conoce claro este negocio claro ya tú sabes dónde tiene que moverte ganaste mucho dinero bastante mucho mucho dinero bastante bastante y por ejemplo siempre se ha dicho en la parte musical en la industria pasa de que quizá en algún momento te contrataban y te pagaban efectivo vas a cobrar es que también uno gana mucho dinero pero tú no conoces el negocio y recuérdate que el negocio tú no consigues lo que tú deseas tú consigues lo que tú negocias ahora que Joel sabe negociar claro cuando tú estabas en vaina en monetera uno andaba claro y vaina ve mi hermano había momentos que uno salía a la avenida de este país Luperón Kennedy con el vidrio abajo para que la gente te conociera porque eso es lo que te daba felicidad pero ya llegó un momento ese ego si si no no cuando tú estás comenzando inespero y cualquiera viene y te metía a velocidad si no me toca te saco lo digo y muchachos y uno temblaba muchachito pero ya de poco uno viejo uno le busca otras soluciones a los problemas y a la cosa y que hiciste con todo ese dinero que ganaste no invertí en la familia si tengo mi casa propia alguna cosita pero es que se va mucho dinero y tú no conoces el negocio si tú le das y cometes errores entonces si tú tengo una cancha y le das la bola a un tipo para que tire de tres y él no sabe tirar de tres él va a fallar claro entonces cuando uno gana mucho dinero cómo tener esa bola en la mano tú no sabes dónde lo invierte yo una vez cometí el error y compré cinco propiedades al mismo tiempo dos apartamentos una finca un mercedes y una guagua todos juntos todos juntos es una locura y de repente la zafra se cayó tú ves tú ves cuando viene una neblina que tú vienes bajando de contanza o de por ahí que tiene que bajar a cero así me puse yo y llegó un tiempo que mil pesos era un millón para mí entonces me convertí en un rico pobre porque hay muchos ricos que son pobres si tú tienes miles de propiedades y no tienes un peso tú eres un rico pobre pobre claro no tienes liquidez ahora si tú tienes mil pesos y son tuyos y te lo puedes beber tú eres un pobre rico es la diferencia entonces yo me dije oye Diego El Espejo yo venía de Baní recuerdo yo y Bienbo que trabajaba conmigo se me estaba acabando el combustible y yo sin cuarto por un tipo con propiedades pero espera pegado pegado pero me invirtió en propiedad todo lo cual te invertí tú venías quedándote sin gasolina y yo ay Dios mío Bienbo y Bienbo me dijo le voy a préstar mil pesos y ahí fue que yo descubrí que el dinero efectivo es más saludable que el brócoli ah tú te ríes ríete yo sé que tú te vas a ríes más saludable que el brócoli 20 veces ajá porque maestra ubícate este escenario te van a quitar tu carro mañana porque ya se cumplieron los pagarés sí el monto total es 300 mil pesos al otro día te dijeron Joel tomó amigo tuyo pero te vamos a hacer un embargo esa noche tú vas a comer queso crema con brócoli y aceite verde eso es lo más saludable que tú puedas comer en el mundo ¿te cae mal? tú no vas yo ni te va a caer bien ni vas a dormir esa noche tu esposa te va a decir Joel ¿qué es lo que te pasa? y tú vuelta y vuelta si pasara el otro escenario si pasara el otro escenario al contrario y tú tuvieras te vas a pagar 300 y tú tuvieras en un colchón ahí abajo 500 mil tú puedes comer chicharrón con yuca y cae nítido y tú vas a dormir tranquilo porque el dinero efectivo te da tranquilidad wow entonces yo aprendí en ese tiempo que hay que tener sus cositas no hay que tener tantas cosas materiales y que las cosas se compran una por una tú eres de los que piensas entonces que el tener muchas cosas esclaviza porque tú tienes que estar cuidando muchas cosas yo lo que pienso que tú debes tener cosas materiales pero que no tenga que ver con tu felicidad porque cuando tener te causa el problema entonces no tenga te digo que yo ya me senté pero ven acá cuando yo vivía alquilado en esta capital ¿estabas más feliz? no pero yo vivía oye yo vivía una segunda y en la esquina donde yo vivía y era el basudero del barrio entero y el que no el que no cargaba el gato un tipo de demasiada buena gente si se prendía se le metió un presidente entonces él te daba un discurso de una hora ahí frente a tu casa no era para ti era que él se creía con su humo que era un presidente y empezaba a nombrar gente y a bajar los artículos de primera necesidad y yo dije pero ven acá cuando yo vivía así yo era tan feliz ¿tú sabes por qué? porque no me aferraba tanto a tener tantas cosas materiales que yo le aconsejo al que me escuche compra uno por uno tiene esto y quiere otro y también disfruta porque también tú puedes ser uno no sabe hasta cuando tú vas a estar vivo uno cree que va a durar mucho pero al final Dios es el que sabe entonces en todos en todos estos años nunca tuviste un episodio de depresión que tú dijiste no me da tristeza alguna cosa te dan tristeza pero la depresión es peligrosa recuérdate que el cerebro como una despensa tiene mucho gavetero y si tú le das cabida a muchas cosas tristes en tu vida llega un día que se destapa sin tú darte cuenta y de repente tú dices wow yo me siento depresivo hoy mal ¿y por qué? porque tú archivaste eso atrás siempre hay que pensar bonito agradecido no es que no te da una dosis de tristeza pero hay que tratar de que no duren mucho y saber lidiar con las dificultades es que las dificultades no hay una vaina mejor que tener dificultad eso te ayuda a moverte no porque la dificultad son los policías acotados del éxito pero sin dificultad tú no vas a tener éxito el que triunfa sin obstáculos reina sin gloria tiene que tener un obstáculo nadie que te cuente su historia te va a decir no yo bien yo pasé trabajo no que la entregue que ese éxito no es de él un tipo tan buena onda un tipo tan chévere tan dado a los demás sufrió traición en algún momento te traicionaron sí y me viven traicionando todavía ¿cómo va a ser maestro? la envidia es la admiración que tú no manejas de una persona si alguien mira tanto a yo el que no la maneja se convierte en envidia y te hace daño quiere ser como tú quiere tener ese suerte que tú tienes entonces busca la manera de hacerte algo para dañarte pero eso lo produce el éxito eso es parte del éxito es cierto que la sangre pesa más que el agua yo no creo hay gente que no es tu sangre que se convierte en alguien tan o más importante que uno que sí lleva tu sangre ¿qué tú piensas de eso? no habría que pensar eso es relativo la sangre no pesa más que el agua porque si tú tienes una libra de sangre y una libra de agua las dos pesan lo mismo matemáticamente hablando lo que sí es que muchas personas que a veces son de fuera logran tener una conexión emocional contigo más que hermanos más que hermanos claro y llegan a comportarse porque el problema es y le aporta más a tu vida que muchos familiares en una familia Dios elige a alguien si hay siete hermanos no crea que los siete se fueron por ahí Dios elige a uno para que sea el que brille y de ese farol tiene que iluminarse todo el mundo no es que los demás no son profesionales pero los demás tienen que entender no el que llegó ahí es el que el que tiene esa aceptarlo con humildad aceptarlo con humildad es el que Dios le dio esa magia porque también el éxito produce mucha esas confrontaciones familiares escuchando todo lo que está pasando con la música en algún momento oí corrígeme que la salsa por ejemplo ha dejado de ser rentable en algunos aspectos por todo lo que envuelve a nivel de movilidad llevar un grupo de salsa a tocar un sitio conlleva muchos gastos y por eso quizás todo lo electrónico se ha vuelto un poco más llevables los artistas más sonados del planeta ahora mismo son artistas que cantan música urbana por la simpleza si podemos decirlo de la dinámica con el merengue pasa lo mismo mira el merengue es una de las músicas más difíciles de cantar por la velocidad pero todo va a obedecer a como tú veas a tu trabajo ¿qué pasa? la salsa si tuvo un problema que cuando empezaron a sonar los grupos locales dominicanos empezaron a hacer una especie de promoción muy agresiva y se faltaba el respeto uno entre otros que si tú hacías algo que costaba 10 pesos el otro quería gastar 50 entonces cuando tú acostumbras a los demás que te vean nada más por dinero tú vas a estar vigente hasta que te puedan sacar dinero explícame eso no lo entendí mira se necesita difusión si y para tú difundir tu música tú necesitas dinero tienes que pagar payola no 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 necesariamente payola porque hay directores por ejemplo yo tengo muchísimos directores que nunca me han pedido un peso a mí ahora si ese director me llama que quiere una fiesta yo digo a qué hora es y con qué uniforme claro exactamente entonces ¿qué pasa? que cuando los grupos vienen con un material de dinero que se lo ganan fácil y quieren aplastar a los otros ya una competencia desleal sí entonces tú vienes dando lo que no tienes que dar ya te entiendo cuando tú no tienes el timón para aguantar esa gata de recuarto ya tu grupo no va a tener vigencia nota que cuando los grupos los peguen el pueblo dura muchísimo es verdad cuando el pueblo pega un grupo Omega sigue tocando muchísimo ahí es verdad y Yosarante sigue tocando muchísimo ahí porque el pueblo que dice no es el que a nosotros nos gusta ese ahora cuando viene unidad cubalto va a sonar más que todo el mundo pero cuando tú no lo puedes dar ahí te fuiste pero entonces si va a poder ser sostenible en el tiempo mover una banda por ejemplo para salir de viaje que tú tienes que llevarte porque muchas veces se usa bueno usa una banda del país al que voy pero un grupo que está acoplado normalmente quiere tocar con sus músicos yo no salgo sin la banda gorda eso de que me hablen una banda no 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 primero yo soy músico y yo siento un respeto hacia la música claro esos siete sonidos que Dios le dio al hombre y al universo tú no puedes relajar con ellos porque cuando tú vas y te presentas en Estados Unidos Miami donde tú te presentes y la gente vea que tú no tienes la calidad por la que ellos pagaron tú puedes ir la primera vez la segunda pero tú no vuelves la tercera vez y recuérdate que tú eres lo que la gente piensa de ti exactamente yo en mi caso yo sin la banda gorda no me muevo no pones en riesgo tu calidad que te la da tu banda y oye en las últimas giras yo me he ganado 300 dólares 500 como si maestro porque no he ganado dinero pero ese es mi negocio eso es un negocio hay momentos que tú no ganas dinero ahora tú tienes que saber a lo que tú vienes a la vida si Joel vino a este mundo a hacer una llave o una cubeta tú tienes que identificar lo que Dios te mandó a este mundo si eres una llave tú tienes que dejar que gente se beneficien a través de ti y que pongan su cántaro y llenarlo y llenarlo o sea tú tienes que producir trabajo para mucha gente ahora si tú eres el cántaro tú tienes que esperar que a ti te den tú eres el que decide si tú quieres hacer una llave o una cubeta coño que profundo yo decidí ser una llave entonces yo pienso en 15 20 gente que andan ahí que necesitan su familia progresar y si yo veo que progresa yo me siento bien porque a mí no me ha ido mal tampoco exactamente que no gane en este momento no significa que no pueda ganar mañana o que no haya ganado cuál ha sido la pieza musical no importa de qué género que tú más has valorado que tú dices esta es si te tienes que quedar con una pieza musical de cualquier género cuál sería el merengue que va me gusta a mí cuando sienta la brisa en la montaña cuando oiga la guira el acordeón pensaré yo pensaré en Tatico Enrique pensaré en Tatico Enrique que será siempre canción es una obra de arte interpretada por Fernando Villalona por Fernando Villalona letra de quién de Wilfrido Valga creo que es uff o sea tú la catalogas en ese nivel cuando yo oigo eso me emociono pero tiene todos los complementos para tú o es algo emocional no es que es una obra de arte tanto cantada como escrita como arreglada es que es una obra de arte musicalmente con las letras todo la interpretación yo la valoro mucho tú conoces el grupo Queen conoces a Freddie Mercury he escuchado pero no no me he sentado una canción que se llamaba Bohemia Rhapsody que era de los 80 este tipo acuérdate yo que tú eres rico de nacimiento y yo no maestro no vuelvo a decir eso si tú me dices a mí de pena pena es lo que siento en mi alma no vuelvo a decir eso nunca más en su vida no pero te rodeaste de un ambiente donde ese tipo de música no lo que pasa es que quizá era contemporáneo conmigo pero quién es el quién es el músico que más tú admiras como músico Arturo Sandoval que de hecho el sonido mío cuando yo sonaba tú podías decir ah pero es Arturo Sandoval porque aprendí de Miguel Emilio Peña un músico cuando tú quieras lograr el sonido de un músico que te guste ponlo y toca encima de él y te vas quedando con ese sonido y eso hiciste si eso hice y la trompeta yo era un niño y era el primer trompeta de Cuco Baloy un niño de cuántos años veintipico de años veinticuatro veintitrés cómo era trabajar para Cuco Baloy la disciplina hecha hecha hombre ese señor con todo mi respeto y mi cariño es un papá aprendí de él el amor y el respeto hacia la música con sesenta y un años de edad Cuco se levantaba todos los días de su vida a estudiar guitarra por nota por nota a estudiar guitarra a estudiar nosotros vivíamos en New Jersey en un basement él arriba y nosotros abajo y tú todos los días con esa notica con esa disciplina me dijo Ramón Orlando me confesó aquí en el podcast que cuando él decide incursionar en la música Cuco le dijo usted va a estudiar música sí a mí él fue a buscarme a los bomberos y me dice mira a mí me dicen que tú tienes unas condiciones así mismo así mismo sí Cuco yo creo que sí pues vamos a mi casa porque me interesa probarte en un andaprelium me buscó Cuco de dos puertas cuando llegamos allá el despierta Marcos Marcos un trombonista uno va hijo de Cuco también Marcos está durmiendo Marcos y recuerdo yo que Cuco me puso la pieza Nació Barón y cuando la estoy tocando esa parte el papel le da una brisita porque en el patio y se va de lado y yo me voy con el papel de lado y Cuco dice cuyo pero le está de lado que me imagino que tocar trompeta es difícil requiere de un esfuerzo extraordinario y la trompeta es muy traicionera porque depende mucho de tus labios y el labio puede estar bien hoy pero mañana puede ser que no te viene que hay de cierto que Wilfrido no tocaba trompeta nada era bulto que Wilfrido siempre estaba con un día no Wilfrido sabe tocado pero no en todo lo ha andado tocando no 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 pero no te podemos decir que es un raputino un caquirui ahora como director musical como scout de talento y como un armonizador de una orquesta buscar lo que se requiere lo hizo todo no 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 es que el king es demasiado terrible y no necesariamente tú tienes que ser ¿qué le dicen el king? el king el king le dicen el king a Wilfrido así los muchachos le dicen el king los compañeros de la música Wilfrido es el tipo que más aporte ha hecho el merengue no Johnny Ventura también hay mucha gente que han aportado uno de los que también ha aportado mucho Johnny Fernández el maestro Johnny Fernández pero si tú haces un listado de los discos de Johnny Fernández tú te asustas de tanto talento y buen tipo Johnny Fernández buen tipo no lo arreglo y Juan Valdés también o sea este país es súper talentoso el mismo maestro Ramón Orlando también Ramón Orlando es el mejor arreglista un genio de la música porque si tú te trasladas el tiempo desde que él inició haciendo arreglota estos días pasando por el merengue de los ochenta no pero una estrella Ramón Orlando ya es genialidad en la pegada de la banda gorda ¿quiénes eran tus competencias? ¿quiénes estaban en ese momento picantes? bueno salió para ese tiempo Rica Arena con un presupuesto bueno porque Quinito estaba pegado y tenía su dinero y yo no tenía nada Joel nada yo llegaba de una fiesta en Peñabocina si no se daba yo vivía cuando yo escuché tu primer disco yo vivía en los Minas en un callejón yo recuerdo atrás de una fábrica de bloc oye esta vaina mi mamá un día me dijo José después del primer CD señoras y señores y con ustedes el rey del mambo yo estaba bien ya ya tú estabas parado en mi primer CD libre al fin y que es lo que tu mamá se cree yo recuerdo que no tuve tanto éxito y un día mi mamá se me sentó doña Nina doña Nina que en paz de cárcel y me dijo José si tú quieres vamos a hipotecar la casita de Cotuí una casita de esa que dan los gobiernos para que lo sepa para inyectarte yo dije no 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 yo dije tú te imaginas yo no dudé de mí pero no 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 yo la miré a los ojos le di un beso y le dije no se preocupe que usted no sabe el tolete de hombre que usted parió déjame tranquilo quédese en su casa tranquilo ¿qué te hacía apostar que tú sabías que ibas a conseguir el éxito claro que sí ¿por qué? porque lo sentí en mi corazón el corazón no miente el cerebro te miente pero el corazón no porque el cerebro es analítico pero cuando tú le vas a hacer algo con un amigo y el corazón te dio no lo haga no lo haga porque él no tiene capacidad de razonar ahora el cerebro te calcula y puede ser que hay un fallo ahí ese muchacho de Cotuí antes de grabar ¿a quién admiraba musicalmente que te influenció que tú decías coño todas las orquestas cuando yo ve a Rasputin por ejemplo para 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 y después venía el conjunto que ella traigo una trulla es que yo crecí en lo mejor del merengue o sea yo crecí me formé no crecí porque yo nací en el 67 pero yo me estaba formando con músico cuando cuando esa música Arami Camilo Dionis Fernández eh Alex Bueno Sergio Valga el conjunto Quiqueya Mili pero en esa vuelta tuya cuando tú estabas pegado en los 90 ¿verdad? 96 pero en esa empecé una vuelta en Puerto Rico Peligrosa también ahí estaban Los Sabrosos del Merengue Los Sabrosos ahí estaba con Manny Manuel a la cabeza pero había otro grupo Caña Brava estaba ah pero muchachos Caña Brava tiene un himno le metían feo hay mucha alegría hay mucha alegría eso es la navidad de aquí eso es un toque de queda pero que Los Sabrosos estaban metidos de manera violenta y luego de ese grupo vino el grupo Manía también después Josef Monseca o sea Puerto Rico hay que hacer así pero lo que te digo es que en ese momento de tu pegada Los Sabrosos estaban no y estaba pegado Raúl Acota Raúl Acota de Oro Sólido de Oro Sólido la de la tanguita para mío Raúl estaba pegado también la banda de Richie la banda X la banda X los homeboys del Maestro Jiménez también sí tú sabes que yo he tenido que competir con toda esa gente a lo largo de los años con todo el que está porque tú si tú estás ahora vigente y el que está pegado fulano tú tienes que hacer música para ponerte qué tan buen merengue es en los boricuas maestro y qué tan buen merengue han hecho todo el tiempo no yo tiene su línea musical pero déjame decirte Puerto Rico folclóricamente hablando es un país fuerte cuando tú te pones y buscas sus compositores por ejemplo tú buscas un Titecure y tú buscas a Rafael se me olvidó el apellido ahora los boricuas son muy muy creativos y por ejemplo lo que tiene que ver con temas navideños son duros son muy creativos qué hicieron los boricos que adaptaron un merengue bomba a su velocidad porque ellos son admiradores de los rosarios sí están muy influenciados por los rosarios claro claro que si ellos lo dicen y déjame decirte que hay que agradecerle que asumieran la música de este país y le hicieran parte de ellos también claro entonces surge el fenómeno después del grupo manía del viscrespo que fue suavemente una locura tuvo que ver ese tono de voz raro no que vino con un sonido y un presupuesto porque contrario a lo que pasa aquí fue brutal lo del viscrepo maestro sí pero también brutal pero también oye una cosa el boricuas apoya a su gente sí por ejemplo si hay una premiación y hay 100 boricuas que van a votar yo voy a votar por su gente el viscrepo es el merenguero que el mádico vendió sí no 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 y un fajador usted sabía eso oye en estos días él me llamó voy para allá para compartir contigo tres días y que inventé tipo chulo chulo y fajador porque el problema es que los pilares de la música tienen que moverse para que esto yo no me he parado de hacer merengue no desde que yo arranqué en 1994 con la banda gorda aparte de todo lo que hice la banda gorda nunca se ha parado año tras año pegando temas tirando temas trabajando y tratando de aportar a nuestro folclore ese merengue ahí que tan agrupados han estado los merengueros real en todo este proceso todo el mundo trabaja por su lado yo sé que el caballo en un momento intentó unificar y todo lo demás pero ya estaba muy dispersa el asunto nunca en la historia de la humanidad tuvo a ver los artistas unidos en ninguna parte del mundo tú lo puedes ver abrazado pero abrazado no significa que estén unidos ¿por qué? porque el arte es egocéntrico cada artista es mejor que todo el mundo yo iba a tocar por ejemplo con Johnny mi amigo y yo me creía que era mejor que él Fernandito va a tocar y él dice voy a demostrar que soy el más querido Eddie va dice voy a demostrar que soy el papi lindo de esto Jeffrey viene y dice voy a demostrar que soy esto entonces al el arte ser algo fuerte que involucra mucho el ego de la persona del artista porque para tú llegar tienes que creer en ti entonces el ego nunca tú lo vas a ver junto los artistas eso tú no lo vas a ver ¿cómo se crea un éxito? ¿cómo tú que eres compositor tú que eres arreglista ¿cuándo cuáles son los factores que tienen que darse para un éxito? ¿se identifica un éxito? ¿se le agregan elementos para que sea un éxito? ¿tú crees que puede ser un éxito? y le pones tu empeño ahora lo que lo que hace de un éxito una canción exitosa es que tenga una melodía que a la gente se le quede ¿y tú como compositor tienes eso en cuenta antes de escribir? siempre pero yo he pegado temas como poca gente en este país claro pero por eso te digo tú lo haces como premeditación claro que sí claro que sí por ejemplo esta sociedad donde estamos viviendo es facilista la gente la gente te da un minuto en Instagram y un minuto en TikTok si no para afuera lo que tú no le puedes decir a la gente en un minuto te fuiste entonces tú tienes que tratar de que una canción yo estuve leyendo ponme un ejemplo de una canción que tú hayas hecho con esa premeditación que tú dices mi mujer me gobierna esa vaina me gusta yo sigo subido en el palo después que yo te digo tú mueres aquí tú mueres aquí tú mueres aquí yo sé que Dios me tiene a mí lo mío primero cotidianidad primero una canción de esperanza todo el mundo está esperando algo entonces siete oye las afirmaciones yo sé que Dios me tiene a mí lo mío cinco veces una afirmación poderosa repetida tantas veces el subconsciente te trabaja de una vez estoy maravillado así que se trabaja los temas de política con premeditación no que la música mira yo te produjo tristeza te puedo producir alegría nostalgia es más te puedo producir sensación de espera cuando tú ves una película tú estás en tu casa solo y hay una película de misterio y tú ya sientes que te estás asustando si tú no quieres sentir miedo tú la pones mute es verdad ¿qué es lo que da miedo? es la música la música lo acordó el suspenso porque te preparan con las notas que te tienen que preparar para darte ese miedo este maldito hombre y ya tú estás esperando que viene ahí maestro pero usted patrimonio de la humanidad no 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 la unesco tiene que a usted que programarlo como patrimonio de la humanidad estoy feliz lo que pasa es que uno tiene que tú ves que la gente dice no que la música sinfónica la música que más se escucha en el mundo entero es la sinfónica porque toda la película es con una sinfónica que hace la música es verdad y tú sabes lo que la gente ve en películas ahora cuando quieren dar miedo nostalgia un carajito que la mamá lo dejó y no encuentra hay acordes para eso ¿quién es el merenguero más malcriado maestro? el sujeto es el más fuerte sujetón pero sujetón es el tigre tiene su personalidad no y le mete heavy a mí me gusta sujeto en vivo no 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 y es un tipo auténtico tú eres como tú eres claro sin pose a mí me gusta verlo tú fuiste del clan que cuando Omega salió dijo eso no es merengue no 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 Omega para mí es uno de los compositores más talentosos de este país Omega sí señor sí señor mira que yo he escrito pero yo he escrito canciones que Omega no la voy a escribir en todo esto internacionalmente ha sido más exitoso que yo porque él tiene una gracia que Dios le dio sí tiene un charme tiene una vaina de producir cosas internacionales que a la gente le gusta él tiene eso que Dios se lo dio cuando nadie pensaba en internacionalizarse con vaina urbana ya estaba metido si él quisiera fuera el dueño de lo que él quiera lo que pasa es que quizá no se sienta ese cuño pero ven acá déjame hacer esto y te dirán pero que él no es músico los pájaros cantan en el patio de tu casa todos los días y a donde ellos estudiaron música la música es un don natural yo le pregunté al maestro Ramón Orlando a propósito de Dayan el apechao que este muchacho para mí ha hecho un aporte extraordinario haciendo este tema para Bad Bunny de Bad Bunny que un bonito homenaje para la República Dominicana que dentro de su álbum más destacado coño el que promociona es un merengue dime pa donde vamos no además Dayan tiene una manera de expresar la música porque oye cuál es el problema de la sociedad es que tú quieres que todo lo que haya se pareja a ti sea lineal o que esté bajo tu criterio si tú nada más sabes tocar un solo tono o diez tonos o veinte pero es que ese muchacho nunca ha estudiado música maestro y mire cómo toca ese piano pero entonces los que estudiaron música debe dar vergüenza que uno que no estudió coño le meta de esa manera entonces ¿por qué? porque no está haciendo música desde el ego usted lo ha escuchado cantando Dayan canta bien sí, sí, sí claro yo vi él tiene un popurrí yo lo vi cantando algo de Rubi Pérez ahí coño yo dije pero se ve explotar si sigue cantando tan alto pero un muchacho que merece además es el merengue que está creyendo es la música de nosotros Manicru maestro Manicru es como el niño bonito de la república así Manicru tiene un merengue muy depurado muy depurado muy depurado ¿funciona para la calle ese merengue? a él le ha funcionado ¿para los barrios funciona? quizá no le funcione a los barrios pero cuando él se mete en Punta Cana y le da unos cuartazos se siente bien puede ir variando él es lo que encontró un nicho claro la forma de entrar en el negocio porque si tú sales pareciéndote a Sergio Valga o Ale Bueno tú no vas a competir con esos dos monstruos es verdad tú tienes que buscar una línea y después tú la vas cambiando para donde tú quieras eh todo el mundo con todos los merengueros que hablo músicos menciona Ale Bueno siempre siempre mencionas Ale Bueno ¿por qué? Ale Bueno es muy bueno buen cantante muy afinado Dios le dio esa condición me dijo Ramón Orlando que el mejor cantante de este país es Fernando Villalona Ramón te lo dijo me dijo Ramón bueno si Ramón te lo dijo yo no puedo decir más nada porque habló un maestro ¿para usted quién es? Fernando es bueno Fernando es bueno porque que señores un repertoral es bueno Damselio es bueno Rubio es bueno Toño es bueno coño si Toño es buen cantante ah porque tú lo ves hablando cuidado cuidado mira cuando Toño te agranda Jenny tengo que hablar contigo criminal y oye una cosa es cantar sobre la base de merengue no es cantar de otra manera eso eso merece mi respeto todo el papá que ya murió que era Johnny Ventura Johnny Ventura pero vamos a hablar de Johnny Ventura yo sé que tú tuviste una relación no será mi amigo close con Don Johnny yo le preguntaba vaina que nadie le preguntaba a Don Johnny si yo si que tú le preguntaba yo caballo venga acá es verdad que usted le pellicaba la nalga a las mujeres para hacer uno rebus y se dice para otro baila no no gordillo como va a ser no gordillo lo que pasa es que yo producía mucha euforia pues la gente se sentía que soy el único negro no además porque la presencia de Johnny lo hizo todo Johnny Ventura no oye Johnny llegaba ahí abajo se sentía y tenía lo que más me cautivaba de él era una cosa era el don de gente que tenía para tratar a todo el mundo Johnny llegaba y había una gente lavando un carro y lo trataba con la distinción como que era el dueño de este edificio eso es correcto entonces tenía un aura terrible yo pienso que Johnny Ventura es el tipo que más aporte ha hecho el merengue para mí el merengue más grande que ha dado este país es Johnny Ventura no creo que si nace otro yo no lo voy a ver no creo no Libra por Libra era además maestro a veces a mí me da cuando voy en viaje largo me da con escuchar la canción de Johnny Ventura la pongo mucho por ejemplo yo soy enfermo el año entero poniendo las canciones de navidad pero el año entero tú la oyas si 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 porque a mí yo tengo un oído musical a mí me gusta la buena música pero tú oyes ahora en enero tú oyes navidad pero pregúntele a Lisa yo vengo es más cada vez que yo cojo carretero escucho los temas navideños pero es una buena terapia porque la gente cree que es la navidad en diciembre pero que yo digo como diablo este tipo hacía esta vaina en esta época uno merengue caminado que era recuerda de que los músicos primero entraban por la parte trasera de los de los lugares donde iban a tocar hasta que Johnny dijo no mi músico no va a entrar por ahí cambió la forma de vestirse eso lo hizo Johnny Ventura hizo de de la orquesta un show que la gente iba a ver un show es verdad y además de eso era buen cantante de merengue coño si este merengue se llama la agarrada los bailan las niñas los bailan las viejas hay la agarradera pero que no la bailo yo oye no el caballo era fuerte y la pegó todo el caballo y amigo amigo mío yo le pedía mucho consejo de música de hecho yo le hice una de las canciones de nuevo que se llama de la cintura para abajo yo estaba yo estaba haciendo ejercicio y tú sabes que cuando uno está en calio se oxigena mucho el cerebro y me pasó esa idea y escribí ahí en el patio y lo llamé a handy handy mira tengo una canción para tu papá él me llamó dime gordillo digo oiga lo que le escribí mi amor si me va a querer tú tienes que tener claro que no soy el mismo hombre de la cintura para abajo genial de mí tú tienes su nombre un amigo un caballero te puedo llevar al mar pero no a subirte al cielo si anda buscando pasión noche de ser su locura a mí casi me pensionan debajo de la cintura y recuerdo como que me dijo gordillo pero hay que ponerle una estrofa que me reivindique digo como así no porque que no trape el piso con uno nada más yo le dije lo llamo ahora y volví lo llamé y le dije oígale ahí pero no te me preocupes hay mil lindas muchachitas que aunque ya no tires recta pero tengo mi curvita como o sea él escuchando el tema te dice que tiene que haber una estrofa que reivindique que reivindique gordillo porque tú me estás tirando por el suelo eso no me lo es un genio si no 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 Johnny Ventura era fuerte lo despidió el país como él se merecía él se fue sin saber que lo querían tanto eso se lo aseguro eso fue épico y él se fue y hubo te voy a decir algo que no me gustaría que me pregunte más de ahí yo vi muchos artistas llorando y expresando cuestiones sobre él y cuando él invitaba a una reunión de merenguero siglo XXI una cosa de esas le hacía mucho desaire y él me lo decía a mí un artista haciéndole desaire a Johnny Ventura gente que lo invitaba va a seguir Johnny entonces eso me dolía a mí y eso lo lastimó a él no no después yo veo gente llorando digo coño que hipócritas eso a mí me dolía en el alma él no sabía que lo amaban tanto porque oye hasta la naturaleza se nubló él sabía así que su país lo quería y que era un hombre porque eso fue lo que él sembró pero que el país el mundo no no espérate el país se paralizó y sobre toda la cosa la propia naturaleza estaba nublado se puso triste él no sabía yo vi que hasta la revista Rolling Stone publica un artículo destacando la muerte de Johnny Ventura y a mí yo le decía venga acá pero usted no se es alta de esta vaina usted no está cansado no gordillo lo que pasa es que este es el ritmo de nosotros y nosotros somos los que tenemos que luchar por la bandera musical pero ya la edad que usted tiene cójalo suave no junte a nadie el que no quiera que no se junte y no que va en una tarima mira cuando se hizo merenguero siglo XXI que se hizo una tarima en el malecón en el malecón lo recuerdo te puedo decir que hay dos merengueros que estaban medio locos ahí Johnny Ventura uno y Eddie Herrera otro porque eso se hizo con patrocinio pero tú sabes que los patrocinios no lo entregan de una vez no eso a los 90 días 90 días y todos esos suplidores que había que pagarle ahí mismo sus luces sus sonidos y muchos grupos pequeños ese dinero lo buscó prestado Johnny Ventura y Eddie Herrera que buscó como dos millones un millón y medio apostándole a su ritmo apostándole a su ritmo y regozo que pasara cualquier vaina los dos y Evelio Herrera que puso y René Solí la logística pero sin dinero no se puede hacer yo no creo que haya un artista no solamente dominicano de cualquier país que en una tarima se podía ir a tu coñoni Ventura era una vuelta no pero no coñoni los repertorios pesan si tú te enfrentas a los Rosarios cuántos años de música hay ahí si tú te enfrentas Toño cuántos años de música hay a Villalona cuántos años de música a Eddie a Torito a usted está bien gracias pero es que no es tan fácil esa gente tiene que tener éxito que la mitad son muchos para amanecer tocando maestro cambiando un poco el tema usted le ha dedicado parte de su vida a Leónel Fernández si por qué de dónde viene esa esa amistad y esa entrega de su parte hasta se le dio el maestro cuando Guido Gómez Mazara era el consultor jurídico del poder ejecutivo estaba aquí Guido el otro día Guido después de Leónel Fernández el político que yo me admiro ese y no es de la línea de Leónel interesante no yo admiro mucho a Guido tú sabes por qué por qué porque me gusta la gente que te puede explicar los temas un tipo que está preparado en su profesión y me gusta la gente que se prepara le digo esa vez a Guido Guido yo quiero conocer el palacio cuando eso era Hipólito el presidente o se hizo hace un día tú no conocías a Leónel cuando eso no un día de esto te llevo pasó esa y se fue el gobierno llegó Leónel le digo a Eugenio Mieses locutor en el palacio trabajaba allá Eugenio tú sabes que le había comentado a Guido que yo como dominicano quiero ver como es el palacio es verdad te llamo ahora me llamó como en una hora me dijo ven mañana pero no ven en jean ni en tenis ve bien vestido llego allá me recibe la oficina de prensa de Rafael Núñez me sientan en un lugar pequeño un ante despacho un ante despacho después me llevan al despacho de Rafael ven siéntate aquí cuando tengo media hora me dice que salga ahí al pasillo y cuando salgo al pasillo viene el presidente Fernández como a 300 metros de mí caminando con toda su gente con la comitiva la comitiva gente siempre no sé porque con presidente hay una gente con un Ford en la mano siempre como en la película sí espérate lo saludo y Rafael le dice presidente Peña Suazo y él le dice sí sí subido en el palo ahí agarra a los fotógrafos la foto esa cámara de ahora tira más tiros que una carabina al otro día sale Peña Suazo visita a Leónel en el palacio a él le gustan mis músicas se la empiezan a poner y le llama la atención y donde quiera que iba pa pero esta es la música que yo voy a usar y llegó un punto donde decía busquen a Peña Suazo cuando tenía un no 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 busquenlo ahora cualquier cosa por ejemplo yo estaba en Estados Unidos y yo veo que él estaba en campaña pero yo estaba de gira viendo las redes sociales pero él no tiene música él está huérfano de música y qué es lo que pasa yo tenía que durar una semana más y vine yo tengo que ir a hacer algo y cuando eso fue que yo vine y se con la fuerza del pueblo y el león tirado o sea que esa amistad ha perdurado y él confía en mi talento porque también si tú confías en mí yo voy donde ti o sea si tú crees en mí en lo que yo sé hacer y a una mitad bueno el día de mi cumpleaños me llamo el 18 de enero me dice espérese que le van a hablar quién será y era el presidente Fernández una distinción para mí te gustaría que ganes de nuevo claro que sí yo pienso que él está preparado sí muy y tú me dirás pero suazo ya ha sido presidente entre veces sí y tú vas al cardiólogo que tienes 30 años y tú tienes 30 años yendo a tu cardiólogo es verdad y tienes y al otorrinos tú tienes 20 años yendo a tu otorrinos y tu mecánico de 20 años tú no lo has cambiado porque es bueno entonces la política tiene que ser para los que están preparados en política es verdad no por ejemplo tú crees que todo el mundo puede ser presentador pero ahora con esta modalidad ya la gente quiere hacerte preguntas y ya tú ves cómo es es verdad tu primer examen de próstata te costó no no es comprometer la hombría supuestamente no no el mejor médico es su amigo mío el doctor Lanfranco tú fuiste normal el doctor Lanfranco tiene la mano de pelotero con eso te digo todo no yo fui bien yo voy cada rato normal no yo no tengo problemas fue porque hay que curar hay que chequearse la salud tú sabes que ellos dicen que los hombres se ponen medio de culer no 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 es el verdadero vaina de sangre eso no vale es el es el que te dice a ti si está bien o mal además tú tienes que estar pero tú sabes que uno lo dice bromeando pero hay muchos hombres que no se hacen su examen de próstata yo conozco muchos amigos no no yo no y eso es un error no son el problema yo voy yo voy es bueno que me lo recordaran voy a ir en estos días soaso no pensaba en el retiro en algún momento si claro claro me da a veces ganas de retirarme si o sea planificaba un retiro pero ya pero no me lo más mucho porque también la música cansa un poco en el sentido de o sea te ves en algún momento fuera de los escenarios completamente quizá completamente no pero no no di que viajando y rodando por el mundo no porque al final tú no te vas a llevar nada de este mundo porque ese es el problema como tú te pasas un día cuando tú no estás trabajando bueno yo me levanto si ahora llevo un ayuno de 16 horas 17 ayuno intermitente si porque me prueba porque cuando estoy en Nueva York lo tengo que hacer obligado entonces de ahí una taza de café te levanta que hora 7 8 9 dependiendo exacto una taza de café sin azúcar la guitarra una hora y media o dos estudiando como va a ser si estudiando todos los días mi guitarra si porque oye el compositor tiene que vivir trabajando su musa luego de ahí voy al gimnasio donde tu amigo Junior si hago mucho cardio porque yo soy flaco de la secreta no te rías oye poco flaco hace los ejercicios que yo hago yo te he visto ah tú me has visto yo te he visto y es verdad entonces de ahí vengo a la casa me baño si tengo que hacer cualquier diligencia o la hago o sigo estudiando o me voy para una finca con cualquiera de los muchachos o hacer algo para una finca de la tuya no 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 yo tenía una finca en Cotuila vendí porque me robaron tres racimos de plátano como va a ser si te desmotivate no me dio pena a nadie le gusta que les roben y cuando yo dije cuánto cuentan tres racimos de plátano a uno y medio entonces me di cuenta que mi sufrimiento era por 450 pesos yo dije no yo no voy a sufrir por eso vendan eso y ya wow lo resolví así de simple tú sabes que mucha gente en sobrepeso se inclina por la operación bariátrica si si lo has pensado mi hermana se operó mi sobrina no 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 ¿por qué no? porque yo pienso mucho en lo que Dios te dio y como Dios te lo dio por ejemplo uno llega y te opera y te opera del estómago pero si tú sigues comiendo con el tiempo tú vuelves a hacer el mismo golo porque el órgano se regeneró entonces cuando un órgano se regenera es porque él necesitaba crecer otra vez y yo me pregunto y por qué la vaina aquella no le siguió creciendo a uno fuéramos monos porque Dios sabía que eso no tenía que crecer más de ahí hasta tal punto ¿por qué el estómago crece? porque eso te dice para que vive y no te muera tiene que crecer yo prefiero luchar y mientras no comprometa mi salud yo no sufro de nada no no tú no sufres de nada tu salud no está comprometida no no oye mi colesterol está en 180 y mi triglicérido en 130 wow porque yo la vida la vivo equilibrada ¿cómo es un equilibrio? el lunes viene tuna con lechuga martes mondongo con arroz blanco que riquísimo el mondongo miércoles un salmón con brócoli el jueves un patimongo que eso es colágeno puro espérate el patipollo colágeno si si eso es colágeno el viernes el viernes le podemos dar que se yo una pechuguita de pollo una ensaladita el sábado sancocho par de tragos porque la vida hay que equilibrarla la vida lo que es un equilibrio hasta en las emociones tú tienes que equilibrar ¿cuántas veces se hace el amor en su casa maestro? ya buena pregunta las veces que me dejan ¿qué? y no hay una vaina más medicinal que el sexo ajá te acabo de decir que esto es salud el sexo es la droga que Dios le dio al hombre para que se arrebate y no se haga daño es verdad a ti te dicen acabando de llegar a esta Joel van a pagar el cheque que tenía tres meses y tú le dices dile que mañana yo voy es verdad y cuando eso equilibra el cuerpo ese corrientazo todos los órganos se nutren y aparte de los órganos el universo es verdad porque el amor cuando dos personas están en esa maravilla que Dios creó se produce una energía que sale de esa dos gente sí, sí, claro porque somos energía y vibramos eso ¿y para dónde se va la energía? ¿para dónde se va? para el universo a mantener el universo vivo es verdad maestro las redes sociales han hecho más cosas positivas o negativas según su criterio más negativas porque han vuelto a la persona más como más superficial más mentirosa en las redes sociales todo el mundo es rico todo el mundo es rico y feliz nadie es pobre todo el mundo tiene el amor de su vida al lado todo el mundo quiere pintarte es más hay gente que van a un lugar se tiran siete fotos diferentes con siete cambios de ropa para cuando no tienen nada que subir poder subir voy para la playa entonces es una sociedad de autoengaño donde tú mismo dices por ejemplo a mis hijos yo los tengo prohibido y no se pueden equivocar conmigo de que felicidades para mi papá que cumple años ni yo a ellos si un hijo mío se equivoca y me dice hoy cumple años uno de los mejores padres del mundo y se van de borde de que en las redes sociales tenemos problemas automáticamente ¿y por qué? porque tú me ves todos los días en mi casa tú me lo puedes decir a mí dímelo cuando tú te levantas yo te quiero entonces eso es algo superficial tú ves que hay gente que dice madre mía yo no sé desde que te fuiste yo siento que la vida se me fue y cuando viene a ver esa mamá nos ha comido un huevo que tú le diste ya porque tú lo haces para que te cojan pena y para caerle bien y para caerle bien y llega un momento que cuando la gente dice oh Joel tú eres el mejor tú te sientes bien pero tú también puedes ver un sicario que mate gente por el cuarto diciéndote Joel va a seguir tú crees que tú estás bueno y de repente tú te estás incomodando con una gente que tú no conoces es verdad con un tipo y sintiéndote mal y sin saber la calidad de persona que te está insultando tú no eres víctima de las redes sociales no a mí me escriben gordo viejo pero está un cerdo te va a morir lo mío es simple si tú me estás viendo en un canal y me encuentras que estoy gordo coge tu vaina y cámbialo para otro y automáticamente ese problema se te fue ¿las usas mucho las redes sociales tú? yo para mi cosa de mi música mira yo hacía unos consejos yo sé que eso estaba viral no pero yo le quité un ching de intensidad ¿por qué? porque tú no te puedes acostumbrar a las cosas banales al final eso no es lo que va de tu vida la vida tuya va es mejor de ahí hay mejores cosas que puedes lograr pero tu vida no puede depender de que tú digas que yo estoy bien o que estoy mal sin saber quién te lo está diciendo es verdad primero el que diga algo de mí perdió su tiempo yo no leo nada ni bien ni mal tú ves tú de una entrevista y acabas con suazo yo no veo nada de eso porque yo no dejo que nada entre ahí si entró ahí te jodite además cada quien es dueño de lo que está diciendo de lo que opina y qué piensa tú dices suazo es músico malo bueno esa es tu opinión pero no es la de suazo en algún momento maestro usted tuvo una actividad que se desculó casi si cuando claro rato y todavía se descula como si y porque que la vida es así hay cosas que no salen bien yo empeñaba bocina Joel para poder cuando yo me inicié la gente no iba a los bailes porque no me conocía y al único baile que llevé gente en Asua como 400 personas no pude tocar ¿por qué? porque el que me alquilaba el sonido yo le debí 8 mil pesos y no me lo llevó otro día fui a suplantar Daridaria Dubergé que Daridaria tenía que tocar pero se tuvo que ir a Estados Unidos ¿suplantarlo con la orquesta? con la banda gorda con la banda gorda y cuando llegué allá a Dubergé me metieron preso a mí a todos los músicos ¿por qué? porque estaban esperando Daridaria no me querían a mí me iban a entrar a Pedra también y me salvó el síndico ahora me olvido el nombre que me cuse si está viendo esto pero usted estaba pegado en ese momento no no como iniciándome pero no quien te quiere a ti no te conoce nadie apérate de ahí y preso para el cuartel la suerte que el síndico con autoridades muchachos no tienen la culpa dejen ese muchacho tranquilo para que tú sepas tú me estás jodiendo para que lo sepas todos los músicos presos eso le dije que María estaba a la banda y se le acabó el abón ¿a ese nivel? y otro día estaba en Nueva York quizás no estaba quizás en mi mejor momento no me pregunte quién es iba a compartir con otro merenguero yo iba para Boston y salí temprano porque yo iba a tocar antes porque yo no estaba pegado estaba pegado en la persona que iba a tocar y cuando iba por la mitad del camino preguntó ¿y con quién es? no con fulano no 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 yo no toco con nadie y me devolví en el camino me dijeron no 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 puede tocar fulano no toca con nadie me imagino que hoy en día amigo tuyo no yo no ¿qué rencor voy a guardar? no tranquilo no te preocupes lo come mierda del merengue yo lo conozco no 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 oye cada quien maneja su carrera como es si tú te pones a llevar rencor a todo el mundo te va a convertir en un zafacón lleno de odio y de vaina y de basura cosas que pasaron y ya y si que se siguió yo no me complico ¿no? o sea eso no te eso no te lastimaba y te hacía sentir me dolía en el momento te dolía te dolía porque tú vas a dejar un grupo de hombres sin trabajo y ya después de tres horas faltándote una que te diga no él no toca con nadie devuélvete y tú te devuelves para usted como que nada ha pasado wow maestro el dembow es música todo lo que haga sonido es música la música es un sonido puede ser un ruido si hizo sonido es música porque en una película cuando suena una voz y en un carro eso es un instrumento que tiene que hacerlo es verdad o una pared que se cayó hay una vaina que lo hace tú no condenas el dembow no no es que la 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 música es producto de las generaciones que van surgiendo y de las inversiones que tú hagas en tu gente tú no le puedes pedir a un muchacho de un barrio que haga música sinfónica donde lo que veía era dos gente estrando que se llama quietazo y no tuvo una escuela para formarse sí pero que a veces queremos pedirle sin poner nada es verdad ahora un hijo tuyo un hijo mío tiene que ser bueno en su profesión porque tú te preocupaste por ello claro y hay muchos muchachos de esos que son inquietos que tienen mucha mucha posibilidad y mucho talento sí don miguelo hace muy buena música que es un fajador sí y su propia música sí sí porque él es productor creativo de su propia música y Callao es de los tigres que más se busca su cuarto y no se mete con nadie es verdad el tipo siempre está en su lado don miguelo lo hubiera siendo como una presa no hay dos presas juntas las presas de agua siempre hay una sola es verdad en esa música tú no lo ves ligado con nadie es verdad él siempre está como de su lado su talento no depende de nadie nada más depende de él ni de la grupa maestro ¿hay alguna mujer a lo largo de su vida que usted quiso darse y no pudo? estando pegado o lo que sea que usted no siempre o no hizo su diligencia y nada yo nunca he sido fresco no sí usted no era tirado no 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 y quizás hubo mujeres que te podían llamar la atención y que te pueden llamar la atención ahora tú la mire bien mire el menú pero no comer no porque hay que guardar un respeto también claro porque cuando el hombre sabe hablar y comportarse como un caballero tiene problemas ¿por qué? porque se puede convertir en un puerto ¿en un puerto? en un puerto tú sabes los puertos donde atracan los barcos y puede ser que una mujer se ancla y no se quiera ir ¿qué? oye por eso es profundo papel y lápiz mira saludame a David Ortiz hermano tuyo yo lo quiero mucho le encanta mucho tu música y dile que no peleé tanto con la gente se deja no que no se deja envolver no pero un hombre que llegó a ese nivel no es para estar discutiendo con gente la peor respuesta es el silencio tú entras a esta casa y está en silencio y tú haces así ahora si hay un radio prendido no te da miedo es verdad es mejor que la gente diga ¿y qué dijo? no, él no dijo nada pero porque la gente llega un momento que son felices haciéndote sentir mal mira este como lo puse es verdad y logran su objetivo entonces claro porque es el incomodarte y tú le haces caso y le da lo que ellos andan buscando ¿has tenido la vida que has querido? ¿te ha faltado algo? no a mí me faltan muchísimas cosas todavía ¿qué te gustaría hacer? tengo varios libros en la cabeza que tengo que publicar ¿qué escribir? no, no publicarlos a publicar yo tengo aquí yo tengo todo aquí la estructura ¿y por qué no lo has hecho? porque al paso me estoy preparando también porque quiero antes de cumplir 60 o 70 años hablar 5 o 6 idiomas ¿estás estudiando idiomas? yo acabo de estudiar italiano yo parlo molto bene italiano en inglés I don't have a problem to speak English o sea que tú eres políglato no, no, no yo quiero aprender Joel, mira el momento que vive la juventud de hoy es grandioso sí pero hay que tener mucha cuenta mucho cuidado porque te hacen perder tu tiempo o tú aprovecha tu tiempo porque hay gente por ejemplo en la capital tú ves que tú vas a llegar a tu casa y no puedes entrar porque hay un camión recogiendo basura y tú dices wow, mira su empleado para esos camiones que están recogiendo la basura los empresarios que son dueños de su país es un negocio es verdad la basura es un negocio es verdad y hay otra gente que llevarte la basura en tu teléfono es el negocio de ellos diablo soy profundo entonces tú le compras el tiempo que tú le dedicas ellos lo hacen dinero es verdad es verdad tú sabes que yo escuché en algún momento en incluso videos reacciones en YouTube de gente analizando a Luis Miguel Luis Miguel es el mejor cantante de habla hispana bueno mi hermano no hay otro como ese después de Luis Miguel para mí marca Anthony yo vi a unos tipos haciendo unos videos reacciones del registro vocal de Luis Miguel y decían que eso es una cosa impresionante porque estudió música tuvo un papá que lo lo disciplinó lo bregó bien lo bregó pero imagínate pero lo disciplinó es un excelente cantante Luis Miguel yo creo que Latinoamérica tenga otro cantante de esa talla y después de Luis Miguel Marc Anthony un criminal cantando con técnica porque hay mucha técnica para cantar cuando tú lo ves que están ejecutando la técnica tú dices wow y él está cantando con técnica que eso es otra cosa con conocimiento y los José José los Rafael de España pero la mamá de José José eran artistas José José era el único cantante que cantaba operísticamente soy tu primera vez soy y después venía soy tu primera vez entonces eran técnicas que había que tener para meter a mí me duele escucharlo la garganta me duele escucharlo yo canté José canta José lo pueden buscar en mi canal de YouTube pónselo para que me ayude ahí la banda Gordo Oficial coño yo tengo ahí hay casi dos horas de José José con una banda en vivo tú cantando claro a mí me gustan los retos tú eres un muy buen cantante yo no era yo me hice no eres un buen cantante te hiciste claro se aprende a cantar hacerse aprende haciendo decía Dominga Lanfranco mi madrina y profesora de literatura o sea yo puedo aprender a cantar hacerse aprende haciendo te estoy diciendo tú sabías presentar a nadie no ah pero ya tú eres un master en los tuyos yo tengo un amigo que tiene una escuela de salsa que yo le digo mira un amigo mío que aprende a bailar pero él dice a mí camina sí baila claro es buscarle la lógica a la cosa tú ves que la gente te dice ah pero mira como es tú ves el que quiere aprender a cocinar José Virgilio Peña Suazo en tres horas te doy el santo grial de la cocina en tres horas ajá yo te digo a ti mira esto es así así porque yo yo no sabía cocinar y de repente me puse y analicé y a lo mejor mi mamá me pasó desde el más allá un par de trucos y cuando analicé la estructura de eso él a mí me entoró y me dicen que tú eres una fiera cocinando pero no hay nadie que cocine como yo por ejemplo tú quieres tú vas a cocinar en tu casa tú quieres unos camarones gourmet la base de toda comida gourmet es la mantequilla si tú agarras unos camaroncitos lo tiras disuelve un chin de mantequilla lo tira ahí un chin de sal y un chin de vainita de esa de una hoja verdecita la que tú quieras es alamértelo y si le metes un chin de vino blanco va a seguir gozando entonces si tú sabes que la base de la comida gourmet es la mantequilla no te compliques el salmón lo quiere gourmet o no lo quiere gourmet ya a ese nivel a ese nivel maestro cuando fue la última vez que este fue a un concierto a ver a alguien tocar a Techi Fatule la fui yo a ver la fuiste a ver a Techi y me impresionó mucho la gente cantando sus temas pero me sorprende que tú me digas que fuiste a ver a Techi si porque hacemos ejercicio juntos entonces ella me dijo no venda baile que tú vas para allá y Ibi fue conmigo Paola mi hija su novio y la fuimos a ver allá y me encantó la experiencia porque yo vi la gente muy chachito ella es una artista ojalá y el país aprenda a darle la oportunidad y el soporte si porque voy a aquí olvidan sus grandes vivos y quieren honrar sus grandes muertos después dime yo tú eres aguilucho hasta la tambora maldito por eso el tema para los que sufren no el liceo el liceo es un tema mío para los que sufren pero yo soy aguilucho yo nací en Cotuí escucha podría ser de los gigantes también no que antes eso no se usaba si tu papá te decía somos aguiluchos hay que ser aguiluchos porque es que la crianza de antes es diferente a la de ahora si si antes de no emocionarnos un hijo te pide permiso para irse con su novia o su novio tres días para un risol y se van antes de no emocionarnos antes de no emocionarnos que uno tenía era de ti es verdad mira el dedito ahí tú con la novia la noche entera ahí ella con el dedo de ella si no había esa un pensador como tú que opinión tiene de la comunidad LGTBQMAS mira cada quien elige la manera en que quiere vivir la vida ahora hay que tratar de cuando tú vayas envejeciendo tú tengas gente que te cuiden y te quieran porque una vida solo es peligrosa y la soledad no es buena en mi caso yo respeto mucho eso pero yo honré a mi mamá cuando yo tuve mis hijos porque ella me dio la oportunidad de yo venir a este mundo y yo le di a mis hijos la oportunidad de que vinieran al mundo ya lo otro la manera en que tú elijas vivir ya eso depende de ti y hay que respetarte hay que respetarlo ahora no trate de que llegara a cierta edad y viviera una vida solo es mala la soledad si cuando tú llegas a una edad tú necesitas a alguien cerca de ti y lo que tú una de las leyes del universo de la siembra y la cosecha lo que tú siempre lo que vas a cosechar tú sabes que el americano es muy y el europeo nórdico aquí eso es mal visto y yo creo que hay una discusión interesante cuando una persona ya es muy adulta muy mayor los latinos principalmente los dominicanos somos capaces de vivir con ellos hasta el último repito no es solo más lindo que tú puedas ser como ser humano ahí voy pero vamos a discutirlo ahí voy los americanos utilizan mucho los asilos los asilos y en cosas yo le tengo dos lecturas es muy noble que tú tengas a una persona adulta que te cuidó cuidándola a esa edad pero la gente de edades diferentes tan marcadas tienen prioridades diferentes quizás tú dices bueno mamá está viviendo conmigo pero que tanto se comparte con mamá que tanto se incluye a mamá en las actividades que nosotros hacemos no es más fácil para mamá estar con gente de su edad haciendo cosas es lo mismo y cuando tú acababas de nacer que tenía tres meses y tu mamá te llevaba 30 o 40 años no era más fácil para tu mamá dejarte en un lugar que te cuidaran y que te entregaran cuando tú fueras grande era fácil mira en estos días hicieron los chinos como un algo de internet murió una persona y donó su corazón había donado su órgano y le pusieron su corazón a uno que lo necesitaba y cuando ella había tenido un niño y cuando personas de diferentes hembras varones fueron cargando al niño no se paraba de llorar hasta que llegó la persona que le pusieron el corazón de su mamá desde que ese niño lloró tum 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 que era su mamá se calmó el amor es la mejor medicina para un ser humano si tu mamá te agarró a ti cuando tú tenías tres meses y ella tenía 20 años 25 y te daba tu teta te cargó te bañó porque tú tienes que abandonarla ah no que ella no tiene mi edad que ella no va a la actividad que yo busco la manera de involucrarla porque esa es tu mamá ella te pudo haber regalado más para adelante o haberse hecho un aborto y sin embargo te dio la oportunidad de venir al mundo entonces si tú lo metes a un asilo tú le estás diciendo a los hijos tuyos que mañana ellos te metan a ti que va a ser normal yo me voy a mí a doña Nina hasta el último día que murió y si hubiera durado 20 más con mil amores que fue me fui lejos coño que es profundo no es profundo no es que hay que tener cojones si usted me dio a mí ahora yo déme a mí no haga más nada mi mamá no tenía que hacer más nada porque es muy lindo no que un asilo que va a tener un hotel con aire acondicionado el aire y la gente que ya no conoce no es amor el amor es de sus hijos es verdad y su nieto háganle coro mamá venga y si te tiene que sacrificar no se puede salir porque mamá está aquí no podemos salir si tú tuvieras la oportunidad de elegir cómo morir cómo elegir cantando cantando en una tarima a mí me gustaría morir decirle a mis hijos mire ya me llegó mi día y deja un video que me lo pongan en la funeraria señores no me recuerden con tristeza recuerden mi alegre como yo fui como la salsa de Tito Roja y si ustedes creen que ninguno vienen para acá se equivocaron nos vemos aquí nos vemos por aquí maestro haciendo un recuento musical fuera de tus éxitos cántame un poquito de cinco temas populares tuyos que tú hiciste para otro artista a las mujeres le están gustando los hombres feos le comien el gato a la hija de la vecina le comien el gato esa fue a a la artillería cualquiera da un cariñito si le dan un milloncito cualquiera lo da hoy necesito tenerla Fernando Villa ese tema es tuyo ay Dios mío qué bonito es sentirse enamorado de Rubí Pérez valió la pena todo este tiempo soñar contigo dormir despierto son muchos temas ese tema es suyo maestro Tito Gómez que en paz de casa cuando se escriban las páginas de mi vida una de ellas llevará un título especial donde gracias a ti mujer querida yo he escrito muchas cosas lo he intentado todo para olvidar pero que va para mí para mí yo siempre te lo he dicho es el tema más criminal que tú he escrito no 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 yo no tú sabes que yo casi a veces no duermo pensando que todavía no he podido escribir mi mejor tema y lo sigo intentando ese tema tú lo hiciste para Sergio sí sí claro o sea es que la música es a quien tú a quien la vas a cantar tú dijiste el que puede cantar esta canción es Sergio Valle no no yo se la hice a él yo me siento en mi casa voy a escribir una canción esta es Melo de Nocho para Sergio ¿cómo se lo comunica? ¿le dijiste después que estaba escrita? no no Vidal Cedeño que es mi compadre padrino de mi hijo Tito que estaba en mi casa se la canté en el piano de cola vigilio pero eso es un palo pero imagínate coger para Villa y agarrarse un lío no 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 ¿cuánto va? dame mil dólares para grabarla para pagar los músicos y después que estaba grabada entonces Sergio Sergio vino y le puso el sabor que él tiene no 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 tú hiciste el tema sí se grabó todo se grabó antes de que Sergio supiera que el tema existía no se le dijo por teléfono mira sí pero Vidal iba a ponerlo cuarto claro y Sergio vino y la cantó no y le hizo su porque Sergio valga un duro en su vaina ¿tú crees que alguien hubiese podido cantar esa canción igual? yo creo que no no porque es que la canción es para los intérpretes y aquí hay aquí hay que establecer diferencias entre lo que un cantante y un intérprete me gustó eso me gustó eso por ejemplo el cantante tiene buena voz y canta lo que sea el intérprete adapta la obra a su estilo tú agarras a Rubí Pérez y tú puedes cantando quiero decirte él lo va a interpretar su estilo para mí dos de los mejores intérpretes que tiene este país Sergio y Rubí Pérez porque interpretar es tomar la obra Luis Miguel es un intérprete sí sí Villalón es un intérprete también cuando se está abrís la voz allá él le mete su bar oye es una interpretación maestro entonces todas esas canciones que usted me mencionó usted recibe un par de pesos de royalty bueno no si tú supieras que hay canciones de esas por ejemplo a la mujer le está gustando los hombres feos yo ni sé por dónde anda Marteo San Martín murió no sé quién tiene eso no he cobrado tanta de esas la que más dinero me ha dado el milloncito Coco Baloy esa es suya también cualquiera de un cariñito porque salió en una película y me llegaron y eso de las mujeres le están gustando los hombres feos porque yo siempre veo que tú escribes mucho en función de la cotidianidad y también cosas bonitas sí sí no no pero de ese tema en especial ¿qué fue? que tú dijiste no que un muchacho un muchacho que me lavaba el carro cuando yo estaba en la Coco Baloy me dice pero Gordo mencióname la palabra con la Z así mencióname en una canción digo pero tú lo que eres un maldito feo quiero que te vas a mencionar y cuando me estoy bañando digo mierda a las mujeres le están gustando los hombres feos y ya y ahí nació la canción nace la canción yo hice la regla y los otros ingredientes se los puso el Cocotú que es duro también porque eso era eso era terrible la Coco Baloy tipo creativo Henry García Pochi porque se pelearon Quinito y Pochi recientemente le hice una Pochi muy fuerte porque se pelearon Quinito y Pochi es que el interés de los empresarios de buscar tú puedes hacer tu banda tu esto tu aquello simplemente por eso y es de los pocos casos que he visto que le va bien porque no no a los dos Quinito y Pochi también y son amigos claro pero digo que no es normal que cuando un grupo tiene tanto éxito se vaya uno y funcione también no creo que aquí se haya pegado un grupo como se pegó la Coco Baloy no lo creo cuidado maestro no no cuidado maestro no 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 dime uno dime uno se pegan feos si dime ninguno es que es que cambiaron la línea musical de un país tú sabes lo que es cambiar la línea entera musical de un país de un merengue que se usaba cambiarlo para otro eso hizo la Coco Baloy si señor y usted fue parte de eso no yo llegué después eso lo hizo Quinito y Pochi y ellos y no fueron arriesgados de traer un elemento tan diferenciador para cuando ya la gente estaba adaptado no es que yo no sabía que iban a lograr eso eso es como lo que inventar la Viagra eso fue para otra vaina eso fue para la presión de las personas mayores que sea su Viagra si me la tengo que beber me la bebo se la ha bebido maestro no oye oye es un hombre joven y hago mucho ejercicio y como Mega 3 pero Conte que ningún hombre amarra a la mujer por sexo si fuera así los Sanky Panky fueran los dueños de todas las mujeres es verdad si por el sexo se amarrara a alguien las prostitutas fueran los dueños de los mejores hombres del país es verdad según José Are que es mi amigo me enseñó algo José tiene 70 y pico de años y me dijo tocá yo le voy a enseñar esto a lo que a lo que ningún ser humano del planeta se resiste es al buen trato eso es verdad no hay un ser humano que se resista al buen trato dice que ah que partí esto usted no partió no tú tienes un barreno o tú tienes una vaina una mandare tú no tienes nada es verdad ahora el buen trato exquisito para la gente eso es lo que te hace diferente quiénes son tus amigos del merengue que tú lo tienes en whatsapp y hablan y todo que yo lo llamo Rubi Pérez yo lo llamo y me contesta de una vez Rafa Rosario son tuyos no no de una vez esta mañana llamé yo a Rafa anoche lo vi a Rafa si Rafa es una bella persona siempre está Rolay Rafa si un hombre que trabajó para estar tranquilo pero tú llamas a Rafa y me contesta de una vez Rubi Pérez me contesta de una vez Sergio me da un poquito más de trabajo a todo el mundo maldito no no me quillo yo estoy quillado es que tiene su estilo no coge el teléfono nunca porque tiene su estilo vea pero ahora ve a Villa y va que te abre la puerta y te manda a cocinar una gallina pero Antonio Santos es así que hay que llevarle los cuartos allá es complicado Antonio Santos pero hay que llevarle su cuarto allá y la gente va y lo contrata y con el Mayimbe como te lleva bien bien el Mayimbe bien con todo yo soy yo le tengo mucho cariño a todos mucho respeto ahora cercanía así de yo llamarlo mi compadre Rubi si vio una llamada mía me devuelve de una vez tú nomás le escribiste ese tema a Rubi no como tres o cuatro yo te mencioné yo le escribí a Pablo Martínez por un beso de tu boca yo daría lo que no tengo de arrocabanda mañana voy para la loma a pedir la mano yo sé que su padre sabe muchachos son muchas vainas porque no me acuerdo a la artillería le escribí también no te llevas de la gente que eso no conviene que el mundo critica diablo eso era el más reciente es el Luis Cepoche en estos días ¿cuál? todas las mujeres quieren un hombre con cuarto pero ninguna quieren besar su maco tú sabes que la princesa besan el sapo coño besa tu sapo claro lisa besa el sapo ¿no verdad? claro y salió el príncipe ajá tú sabes que ahora que tú mencionas la artillería la artillería tenía un flow especial sí, sí la artillería era una orquesta ¿cómo se llamaba el cantante? Nelson Hill Nelson Hill que Dios lo tenga en gloria estaba Jacqueline Mio Sotti Reni la Melaza el Jeffrey también en otra etapa cuando yo la primera vez que yo toqué a mi hermano y yo tocaba en la artillería yo no pude soplar el instrumento ¿por qué? oh, mujeres así bonitas dando esos golpes de barriga sí, es que era algo impresionante Jacqueline una muchacha que sabe o sea tiene su arte ¿qué tanto aporte han hecho las mujeres al merengue? maestro la mujer ha sido grandiosa en el merengue empezando por por Mili Yoselin y los vecinos no, pero vámonos más para atrás más para atrás cuando yo veo que le hacen que relajan a Fefita la Grande me incomodo y digo wow así cuando viene a ver esa persona tiene a su mamá en su vida tú sabes lo que una mujer rural que quizá no estudió agarrar un instrumento cuando la mujer en la mayoría tú le preguntabas ¿qué oficio es? oficio doméstico y una mujer imponerse en el mundo atento a su música y mandar ese mensaje que la mujer dominicana tenía talento para estar en la música es verdad oye este país porque es una vaina así y a Fefita que dale banda mira cuando yo cuando yo te agarre cuando yo te agarre no, 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 no no sé ella tiene uno que dice ahí delante de la gente no, ella tiene uno que dice o te menea o te apea una vaina así pero tener un ícono así y una mujer que lo que le ha dado es alegría a este pueblo y que ha pasado por problemas de salud mil cosas yo te digo cuando tú hablas de una persona así lo que tiene que ver es reflejada tu madre ahí después viene Mili y Jocelyn y los vecinos y Mili que creo que ha sido la artista femenina dominicana más internacional Cassandra Damirón también oye la mujer lo mexicano es grandiosa Juliana si de la última salió que Juliana dejó la música como tú ves eso se separó de la música para ser legisladora habría que ver que ella piraba de la vida porque es que oye una vaina el corazón de la Ollama nada más lo sabe el cuchillo es verdad cuando quisieron enfrentar a Olga Tañón y a Mili que como tú ves ese pleito musical no, eso era un pleito musical pero Olga Tañón es duro Olga Tañón si, muy tal y buena y muy bonita pero Mili Mili es una gran cantante lo que pasa es que Mili tiene la tambora en la garganta si contrario a otras mujeres Mili te canta oye y tú si ahí es la garganta la letra va saliendo bailando de los discos y resurgió como el ave fénix con esa producción que le hizo Jiménez no, no porque el maestro Jiménez jodón criminal el maestro Jiménez cuando se le cruza el chocable peligroso es que yo recuerdo y es muy creativo no, no Henry tú sabes que ah, Miriam Cruz también Miriam Cruz pero espérate Maridalia también que canta merengue son muchas las mujeres que me cuentan que Maridalia es la mejor cantante femenina que hay aquí es que Maridalia es hija de músico yo vi tú busqué el video cuando ella participó en el festival no, es que yo estaba al lado de ella es una mujer es un violín que tiene ahí es una cosa impresionante a Maridalia tú le puedes poner una pistola y desafina y te va a decir mátame que no puedo es que hay gente que nacieron así te viene la chicane después es que la mujer dominicana la mujer dominicana siempre Berk y concesión Berk y concesión a criminal la mujer dominicana siempre ha tenido un rol no en la música en la patria también sí porque también en vaina patriótica hay que decirle con usted hay Cilia Pepín las hermanas Mirabal o sea que el Cilia Pepín se quitó la falda y se lo mandó un profesor en Santiago de Otoma mándame los pantalones si tú no tienes pantalones mierda ah pues ve acá la mujer dominicana es que la mujer dominicana es grandiosa la historia dominicana es fuerte es fuerte oh pero venga acá ese merengue que se hacía cuando Trujillo que era como tú denominas ese merengue era muy cuadrado no era un merengue de régimen Trujillo era tan fuerte que en un momento dado sintió que el merengue estaba monótono porque no tenía conga y mandó a buscar el mejor conguero de Cuba y le dijo póngale búsquenle patronia a eso su director le dijo póngale algo que eso se siente igual porque era bailador le gustaba bailar y da pena decirlo porque wow es penoso que el tirano fuera el único que se preocupara por el ritmo nacional eso es verdad que ni Leónel Fernández ni Hipólito ni Danilo ni nadie ha dicho no no pero espérate esta es la música de nosotros me da pena decirlo pero esta es la realidad y tu sabes que yo alguien me hizo un comentario y yo dije coño es verdad tu tengo una no importa en la discoteca que tu tengas la que sea o en la fiesta que sea cuando ponen merengue la gente es para bailar pero ven acá y que acaba de grabar Shakira ella es loca con su tigre Chino y Nacho merengue Babón y merengue grabaron merengue Tony Dice grabó merengue oye que lo que pasa estamos como cuando Colón nos dan el espejito y nos llevan el oro pero óyete las demás nacionalidades Sergio Vargas no sale de Colombia de Colombia aman el merengue de Herrera lo valoran hasta un festival de merengue hace allá pero cuando uno es dueño de la cosa a veces tu tienes tanto que tu no tienes nada tu tienes una finca que tiene mucho mango y tu tienes tanto mango que te roban 500 mango y tu no te das cuenta pero nosotros somos música fuerte mira bachata perico ripiao dembow salsa de aquí si es verdad merengue oye usted y que país tiene tantos ritmos que se pueden bailar que tanta incidencia tuvo Víctor Guay en la música muy bueno Víctor Guay tremendo arreglita en paz descanse y que cuando la salsa surgió el primero que empezó en eso fue Juan Valdés si pero oye que cosa más loca la primera producción de Ilegales si si hizo Víctor Guay no pero Víctor Guay tremendo músico cuidado que es lo que te digo que cosa más loca no era fuerte Juan Valdés empezó con Michel el Buenón a bregar con salsa pero cuando explota el fenómeno de la música salsa entre la juventud recayó que lo arreglo de Víctor de de Víctor de de que estamos hablando ahora Víctor Guay pero Juan tuvo mucho que ver con esos Víctor y ahora hay un muchacho que se llama bajista Guay señores la memoria corta a mí está Wilber se llama Wilber es muy bueno y el canario maestro el mejor salsero ya hablo criminal el canario yo no me muero sin celebrar un cumpleaños con Willy García y el canario junto esos son mis dos salseros porque que el canario ahora que maldito flow no pero no es eso es que el canario canta en salsa bailemos otra vez que barren el reloj cuando tú lo ves amor es tanto tú oye a Oscar de León oye al canario y tú oye una persona que está cantando salsa es verdad no un bolero en base de salsa que es diferente por eso tiene un mastique una vaina usted sabe que usted me dio una comida maestro si vamos a hacerla pero cuando a Manicru me dijo si te acuerdas que te dije cuando que vamos a hacerla me dijo que tú no comes que tú no comes marico yo como marico ay Manicru que no come marico yo no pero le hacemos pollo esto está fuerte nosotros marico y el pollo maestro ahora lo importante de la comida es que hay apellido y que el pollo a la Gordon Blue es pollo lo que pasa es que se inventan la Gordon Blue para ponerlo más bonito lo pone sabroso Suazo gracias por esta conversación viejo tú sabes que te quiero muchísimo disfruto mucho hablando contigo aprendo mucho hablando contigo no no tú sabes yo lo que veo pensando en la vida esta mañana llegué a una conclusión tú sabes cuál es el combustible de la verdad cuál la mentira eso es increíble wow para que una verdad se la lucas delante de la gente tiene que estar rodeada de muchas mentiras con eso despedimos me gusta de noche el podcast wow check it out presidente estudios presentó no 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 no